Quiero escuchar tus sentimientos, quiero escuchar cuando me quieres Oír que broten de tus labios, frases de amor tan deliciosas Y deleitarme con las palabras, que imita el sonido de tu voz Dime que estés enamorada de mí, que soy el hombre de tu vida Expresa todo lo que sientes, no calles en nada, por favor Dime al oído tus mayores deseos, pues tus susurros me enloquecen Quiero escuchar una y mil veces, que eres tuya, que me amas, dímelo Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedo estar sin ti Dímelo, quiero escuchar, dímelo tus sentimientos Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedo estar sin ti Dímelo, quiero escuchar, dímelo cuánto me quieres Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedo estar sin ti Dímelo, pero que dímelo al oído, dímelo, dímelo cantando Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedo estar sin ti Dímelo, quiero escuchar, tu risa loca, porque sabes qué, tú me provocas Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedes estar sin ti Dímelo, dime que estás, dímelo, enamoré de mí Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedes estar sin ti Dímelo, que soy el hombre, dímelo, tengo vida Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedes estar sin ti Dímelo, por favor, dímelo Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedes estar sin ti Dímelo, dímelo al oído Dímelo, dímelo cantando Dímelo, bajito Dímelo, con cariñito Dímelo, que me enloquece Dímelo, tú eres mi sueño Dímelo, tú me perteneces Dímelo, pues dímelo Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedes estar sin ti Dímelo, camina, camina Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedes estar sin ti Dímelo Dime que eres mía Dímelo, con cariñito Gracias.